Detrás mío pueden ver el radar de adquisición de onda pulsada que pertenece a la batería Hock y con él podemos detectar blancos aéreos a una distancia de 150 o 200 kilómetros. Lo que más me gusta de trabajar con la OTAN es poder compartir vivencias con ellos, poder entrenarnos en una situación real. El compromiso colectivo de defendernos unos a otros necesitamos entrenamiento, necesitamos compartir información y estar integrados en estas estructuras especialmente para nosotros, para la defensa aérea. Y al final es compartir conocimientos y vivencias con ellos. Gracias. Gracias. Es una oportunidad muy importante para nosotros demostrar las capacidades que podemos ofrecer a la OTAN y trabajar con nuestros compañeros de otros países en un beneficio mutuo y en una defensa colectiva. Gracias. 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 Gracias.